¿Sigues hablando con tus amigos? Es complicado. La primera vez que estuvimos juntos, éramos personas diferentes. ¿Abuelo Eddie? ¿Antoni? Ellas son Marta y Bethany. Él es el abuelo de Spencer. Encantada. Hola. Buenos días. Perdona esta invasión. Vosotros no invadís, él invade. Milo Walker. ¿Habéis visto a Spencer? Creo que ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él. ¿A ti se te ha ido la pinza? Aún no hemos elegido personaje. ¡Oh, aquí esta parte! ¿Has oído algo? ¿Eh? Spencer. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? Ay, mi madre. Eres el abuelo de Spencer. ¿Estamos en Florida? Y tú... Milo Walker. Me he muerto y me he convertido en un tapón musculado y boy scout. Estamos muertos. ¿Bethany? No, no, no. Fritz. Soy el gordo viejo pellejo. ¡No puede ser! La cadera la noto de lujo. Mira mis muslos. Mira tus muslos. Mira mis muslos. Vale. Tenemos un problemilla. El juego no funciona. Es un juego. Yo no me la ligo. No es mi tipo. Bienvenidos a Jumanji. Esta aventura presenta un mayor desafío. Y recuerden, el destino de Jumanji está en sus manos. Tengo una pregunta importante. ¿Quién es Jumanji? Es el hijo de Bárbara. Vamos a morir. Ya hemos muerto. ¿Es el infierno? Lo sabía. Ay, madre. Esto es nuevo. Atentos. Tenemos que ir con Milo. La madre que me trajo al mundo. ¿Qué es eso? Puntos fuertes y débiles. ¿Pasión arrolladora? Es por tu cara de gilipollas. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado un ictus? ¡Respira! ¡Respira! ¡Te ha dado un paralís! ¡Evi!